Al comienzo del ciclo menstrual, varios folículos empiezan a crecer, pero generalmente solo uno consigue desarrollarse. A este folículo se le denomina folículo dominante. En su interior, el folículo contiene un óvulo inmaduro. Este folículo crece entre 1 a 2 milímetros por día. El folículo produce estrógeno y hace crecer la capa que tapiza el interior del útero, el endometrio. Alrededor del día 12 a 14 de ciclo, el folículo ha alcanzado un tamaño de 21 milímetros. Se produce entonces la rotura del folículo, que llamamos ovulación, y se libera el óvulo maduro. La trompa acerca sus cimbrias al ovario y capta el óvulo, que permanece entonces en la zona ampular de la trompa, esperando ser fecundado. Si se mantienen relaciones sexuales, el semen depositado en la vagina inicia su ascensión a la trompa. Los espermatozoides se concentran en torno al óvulo. Uno de ellos conseguirá penetrarlo hasta su interior. Un día después de la fecundación se observa una célula de dos núcleos. Ahora la denominaremos un embrión. Entonces comienza a dividirse. Dos días después de la fecundación, el embrión está formado de dos a cuatro células y va recorriendo la trompa en dirección al útero. Al cabo de cuatro días, el embrión continúa dividiéndose. Su aspecto es de una mora. Por eso se le denomina mórula. En el interior del embrión se forma una especie de laguna, dando la apariencia de esfera rellena de líquido. Es lo que se denomina blastocisto. El blastocisto llega al útero y se libera de la membrana que le rodea. Es la denominada eclosión. El embrión comienza entonces a implantarse en el endometrio del útero.